Es uno de los integrantes del estudio, Cunio Libarona, representando a la familia Caputo, que ayer confirmó que uno de los integrantes de Revolución Federal hizo un trabajo de carpintería en una de sus empresas. Ya Libares trabaja en Comodropil. Lo escuchamos a Cunio. El cambio de Caputo fue muy claro en cuanto a que no tiene ningún tipo de relación con una organización Revolución Federal o algo por el estilo, que esa empresa no tiene ninguna relación ni tuvo con uno de sus hermanos, el hermano menor, que es Luis Caputo, que en su momento fue Secretario y Ministro y fue Presidente del Banco Central en un gobierno anterior, que no trabajó ni trabaja, y tampoco tienen relación con Nicolás Caputo, que si bien es primo de ellos, no tienen trato ni relación. Estoy hablando de Flavio y Nicolás, con lo cual quizás han sido malintencionadamente mencionados en algunos medios como personas que pudieron tener algún interés contra funcionarios del gobierno actual o la señora Vicepresidenta. Ahora, ¿se puede explicar por qué contrataron esa carpintería? Porque una de las dudas que surgían era por qué esa carpintería y no otra, tal vez. Bueno, es un tema de presupuestos. Es una relación laboral. La empresa cuenta con un presupuesto para sus trabajos, desarrolla y ha desarrollado infinidad de barrios, todos perfectamente concluidos, y la persona encargada de buscar un trabajo que se pueda llegar a hacer dentro de ese presupuesto, bueno, dio con determinadas personas. Esas personas estaban en condiciones de hacer el trabajo en un lugar donde quien se encarga de esto podía hacer un seguimiento. ¿Llega la relación con Jonathan Morell? ¿Algún tipo de financiación? ¿Algún tipo de vinculación? Desde ya. Bueno, justamente con todo lo que estoy hablando hace por lo menos 10 minutos, es que la empresa Caputo Hermanos no tiene ninguna relación con el hecho que se investiga. ¿Cómo tomaron los allanamientos de la jornada de ayer? Me parece que el Juego Federal 8 debe, en el marco de la investigación, agotar toda la prueba posible para acreditar o descartar imputaciones. ¿Esas comisiones de dónde salen? Y bueno, justamente, hay un presupuesto por trabajos muy grandes que se hicieron, y entonces están acreditados todos los pagos, todas las facturas, todos los destinatarios, y todo por transferencias bancarias, con lo cual es hasta, si se quiere, inconcebible pensar que una empresa, una sociedad anónima que se dedica a la construcción, al desarrollo de barrios, haya querido financiar a una organización que desconocía para que cometa un delito a través de transferencias bancarias. No existe eso. ¿Y ante esto cómo están ustedes? ¿Dicha documentación fue acreditada al juzgado? Sí, sí, todo se presentó el día, entiendo que fue el día martes, el día martes pasado se presentó todo en el tribunal, y está todo en el juzgado, y seguramente todo eso va a tratar de ser confrontado con las personas que se encuentran privadas de libertad, desconozco el rol de cada uno respecto de los hechos por los cuales están detenidos, pero seguramente se les preguntará sobre las transferencias, sobre las facturas, sobre los trabajos que se hicieron o no, es decir, acá la empresa contrata trabajo de carpintería, y se contrata carpinteros, y se hizo un trabajo de carpintería, y se entregó, y eso está totalmente acreditado. Ahora, que hagan estas personas o no, después de su oficio de carpinteros, es algo ajeno que escapa a Caputo Hermano Sociedad Anónima. ¿Y qué espera de esta audiencia, doctor? ¿Qué esperan ustedes? Que salga la verdad, primero que se pueda determinar si hay inocentes y si hay culpables, y que se avance con la investigación, y que quede muy claro que la empresa Caputo Hermanos S.A. hizo un trabajo, pagó por ese trabajo, encargó un trabajo, pagó por ese trabajo, y terminó todo su rol. Ahora, lamentablemente por una cuestión de deportación de apellido, se las indica como que podría estar detrás de algún delito, cuando todos los indicios demuestran, y pruebas objetivas, que es imposible que se pague, a través de transferencias bancarias, un financiamiento de una organización que se desconocía. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Bueno, Matías Cunio Olivarón, a Luis, entonces, aquí en la puerta de Comodoro Pi, obviamente, anoticiándose de lo que marcábamos hoy durante la mañana muy temprano, esta nueva causa, en paralelo, la tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las cuatro detenciones, todo el contexto que hemos comentado de todos los detenidos, en este caso, la parte de la familia Caputo, no sé si tenés tiempo, le pregunto si querés charlar con él. Mientras estamos buscándolo a Matías Cunio, está bueno separar las dos causas, Capuchetti, Rívolo, investigan, Zabac, Montiel, Brenda, Uliarte, pistola en la cabeza de Cristina Fernández. El doctor Martínez de Giorgi está viendo este grupo, aún no determinado exactamente en qué entidad, con qué valor, que es Revolución Federal, que generó más detenciones en el día de ayer, como explicaba Gustavo, y que la querella, Cristina Fernández de Kirchner, en las dos causas, quiere tratar de vincular. Parece Caputo, nada menos. ¿Qué dice? Sí, efectivamente, uno de los integrantes de esta banda, Martínez Giorgi, hizo un trabajo de carpintería porque era barato. Y justo, ¿viste? O sea, justo vas a dar con esto. No sé, Jan, si estás ahí con Matías Cunio Olívaro. Esto es lo que genera la suspicacia, se dice en castellano. Lo que corresponde decir es que hasta ahora, por decisión de la Cámara y por convicción de los dos jueces, de Capuchetti y Martínez de Giorgi, no hay link entre una cosa y la otra. Mientras estamos viendo las detenciones, incluida la hija de Alfio Basile, ¿no? Sí, la hija de Basile, que la fueron a buscar al departamento donde vivía el padre. Claro, a llenar al departamento. Exactamente, ahí en Palermo. Ahí está, este es el momento en el que se está. Que me cuentan que es una persona muy apasionada, muy excéntrica. Empiezan a rondar... Era una de las administradoras del grupo de Twitter, donde subían y querían comunicar todos los actos y las opiniones de este grupo de Revolución Federal. Hay, ¿viste? Hay como una cosa rara en estos. No se saben si son puras expresiones de redes, la derecha, la patria, nación y no sé qué cosa. O hay algo más. Pero digo, a hoy, y te despido, Jan, salvo que me quieras agregar algo más, no hay vínculo entre una y otra causa. ¿Estoy diciendo bien, Jan? Sí, Luis, justamente marcarte que estamos esperando, justo está con Rosario y con nuestra colega, así que en instantes nada más vamos a estar con el doctor, así puedes dialogar y obviamente anoticiarnos de los detalles, de estos pedidos y de esta causa. Gracias, cualquier cosa volvemos, señor. Bueno, lo interrumpía el señor Ignacio López Amorín, que ya se estaba despidiendo. Acordémonos que en la zona central... Ahora, repasemos esto. Alerta de tormentas importantes que pueden llegar a la capital, pero que arrancan por la medianoche, Nacho, ¿no? Arrancan a la tarde en el centro de la provincia y se van a estar desplazando a partir de la noche hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, capital...